¿Qué tal mi cubrebocas? Esa es mi tienda, ¿eh? Compré. Pues ya empezamos a grabar, ¿o qué? El nombre sea de Dios. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo video aquí en mi canal. Gracias de verdad a todas, todes y todos allá. No, gracias a todos por estar aquí, por suscribirse. Ya somos más de 40 mil. Ya quiero llegar a los 100 mil, muchachos. Apóyenme con la suscripción. Antes de cualquier cosa, píquenle a la campanita, píquenle a suscribirse para que no se pierdan cada video semanal que les vamos a estar compartiendo aquí. Este día les traigo arhuende. Les traigo confesiones que tanto les gusta porque a lo largo de mi carrera, que ya son más de 20 años, me ha tocado tener unas entrevistas un poquito complicadas, pero no me quiero adelantar. Estas son las peores entrevistas de mi vida. Comenzamos. Antes de que se me echen encima, tengo que hacer una nota aclaratoria. La realidad es que no tengo nada en contra de nadie, ni es personal, ni significa que sean sangrones, ni payasos, ni nada. Simplemente las circunstancias en las que se dieron estas entrevistas quizá no fueron las óptimas. Y por eso no fluyó o se tornó un poquito incómoda. Pero bueno, vamos a empezar porque hay un poquito de todo. Y la primera que se lleva las palmas a la entrevista más difícil de mi vida es nada más y nada menos que Jimena Zariñana. Así como lo escuchan, Jimena Zariñana ha sido la persona que más trabajo me ha costado entrevistar. Ojo, es una de las personas que más admiro. Me encanta su trabajo en la actuación, me encanta su trabajo en la música. Sin embargo, entrevistar a Jimena Zariñana para mí, Roberto Carlos, ha sido muy complicado. ¿Por qué? Al día de hoy no lo logro descifrar, pero vámonos a hace muchos años atrás, cuando la entrevisté por primera vez dentro del programa México Suena. Y el día que me avisaron que tenía que entrevistar a Jimena Zariñana, no saben, el corazón no me paraba de palpitar de emoción porque yo la admiraba muchísimo. Incluso alguna vez yo salí de extra en una película de ella, que nunca salió, por cierto. Pero bueno, yo sí salí, yo lo grabé. Entonces estaba muy emocionado de esta entrevista. ¿Llegó Jimena Zariñana o sorpresa? Sacarle las palabras era demasiado complicado. Yo me había preparado, conocía perfecto su historia, porque además deben de saber que me gusta mucho estudiar. Bueno, pues yo traía todo preparado para entrevistar a Jimena Zariñana. Y amigos, me costó uno y la mitad del otro sacarle media palabra. De verdad, como que no es que fuera payasa, ni mucho menos. Al contrario, creo que es súper linda, pero es demasiado meticulosa con lo que va a contestar. Y esa fue mi primera experiencia con Jimena Zariñana. Creo que fue la primera vez que me enfrenté a una entrevista complicada. Ahora, la historia se volvió a repetir. Sí, así como lo escuchan. Se volvió a repetir en Sale el Sol. Muchos años después, llega nuevamente Jimena Zariñana. Ella ya se había convertido en mamá. Ya tenía una onda mucho más indie. Llegó a Sale el Sol y nuevamente Jimena Zariñana. Súper linda, súper sweet. Pero entrevistarla nuevamente fue un poquito complicado. Porque además, a ella no le gusta hablar casi nada de su vida personal. Y lo entiendo. Eso es súper respetable. Pues yo ya con un poquito de experiencia y callo con ella, supe cómo darle la vuelta y sacarle un poquito más de información. A eso se le llama estrategia. Involucrando dos temas que son muy importantes para ella, que es la música, pero también el convertirse en madre por primera vez. Y la entrevista fluyó. Sin embargo, sigue siendo una de mis no favoritas. Ahora es el turno para un hombre que también llegó un día a Sale el Sol y llegó... ¿Cómo era la canción? Y si te llevo rosas. Y si te llevo rosas, cama quiera te bella, ya, 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 ya. Oigan, pues sí, Cristian Nodal. Otra de las entrevistas más complicadas de mi vida. La verdad es que él me gusta su música, me gusta lo que hace, pero ese día que me tocó entrevistarlo era muy temprano. Pero bueno, si tú tienes el compromiso de ir a una entrevista temprano, es tu problema estar al 100. Llegó con una hueva terrible, de verdad. No contestaba nada. Uno trataba de preguntarle, de hacer ameno antes el previo. Porque uno como comunicador siempre trata de que haya un previo fuera del aire. Platicas, buena onda. Y todo ese previo desde ahí ya sabíamos que las cosas no iban a salir muy bien. Nos sentamos todos los conductores a hacerle la entrevista. Y de verdad, no pudimos hacer más de dos preguntas porque nada quería contestar. Todo le daba flojera. No sé si hubiera un mal día para él. No sé si estaba desmañanado. No tengo ni idea. Sin embargo, tampoco fue mala onda. Simplemente no contestó nada. Y ahí yo, que era el que llevaba la batuta a esa entrevista, decidí cortarla y hasta ahí llegar. Dos preguntitas. ¿Dónde te vas a presentar? Y se acabó. Pero amo que sea novio de Belinda. Esta creo que es de las tops de mis historias, de las peores entrevistas de mi vida. Tanto que decidí no hacerla. Así es. Decidí pararme del sillón y pedir que le hiciera a alguien más. Porque en el previo a la entrevista, yo ya no podía más. Resulta y resalta que uno dentro de un programa de televisión en vivo, que dura cinco horas al aire, pues nos toca entrevistar a muchísimas personas. Claro, la responsabilidad y el trabajo de uno es prepararse al 100 lo más que podamos. Pero hay veces que las distribuidoras de cine o las disqueras no mandan el material a tiempo y entonces al conductor no le da tiempo de poder ver o escuchar todo. ¿Qué pasa? Uno llega y le dice al artista, oye, cuéntame un poquito qué es lo que quieres resaltar de la entrevista para que se hable de lo que tú quieres hablar. Pues ese día llegó nada más y nada menos que... Ay, no sé si decirlo o no. Pues, Marimar Vega, amigos. Así es. Parte de la dinastía Vega llegó a Sale el Sol y me tocó a mí hacerle una entrevista acerca de una película que iba a promocionar. Me siento con ella y le digo ¿Cómo estás, Marimar? Mucho gusto, soy Roberto, etc. Cuéntame un poquito de la película. Acto seguido me dice ¿Cómo? ¿No viste el tráiler? Y yo... O sea, se me desencajó la cara no porque fuera una pregunta fuera de lugar, sino por cómo me hizo la pregunta. De verdad dijo No puedo creer que no vean un tráiler para una entrevista que van a hacer. O sea, como si de verdad hubiera cometido el peor pecado en la historia. Y para mí, amigos, debo de confesar que soy súper responsable si fue una puñalada en mi corazón. O sea, me dolió el ego, todo. O sea, pero me cayó muy gordo la forma en que me lo dijo. Así que en ese momento le dije No, nena. Yo también ya me puse ahí como un poquito con mis reservas. Le dije No, nena. No me dio tiempo de ver el tráiler de tu película porque vengo de hacer otras 10 entrevistas hace 10 minutos. Pero no te preocupes. Ahorita pido que alguien más te haga la entrevista. ¿Acaso no lo viste venir? Me paré y fui y le dije al productor que por favor me quitara esa entrevista porque yo no la quería entrevistar. ¡Ahora sí! Esta ha sido una de las entrevistas más difíciles de mi vida pero porque mi corazón no paraba de palpitar, amigos. Y es que nada más y nada menos tuve la oportunidad de entrevistar a ¡Maluma, baby! ¡Maluma, baby! Tuve la oportunidad de entrevistar a Maluma durante los Miau esta premiación que hace MTV y, amigos, yo desde el momento que supe que iba a pasar por la alfombra rosa Maluma bueno, yo sudaba y le preguntaba a todo el mundo que cómo me veía porque yo hoy lo uso juraba que lo iba a conquistar. Y... Qué bueno que no porque hoy soy muy feliz comprometido. Y pues llegó Maluma, amigos y la verdad es que ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho pero estaba muy nervioso. O sea, se convirtió como en un híbrido porque fue una entrevista muy complicada para mí de forma emocional porque de verdad en mi vida en mi vida me había puesto tan nervioso en una entrevista. O sea, imagínense ¡Es Maluma! Y yo tenía la oportunidad de tenerlo aquí de hecho aquí están viendo la foto donde estamos abrazaditos y toda la cosa. No me dio su teléfono. ¿Cómo es posible que no me quieran? Y ya como pilón para cerrar este video de las entrevistas más difíciles de mi vida no sé si se enteraron que tuve la oportunidad de hacerle vía Zoom una entrevista a Ricky Martin en esta pandemia. Ricky Martin el sueño de todos y todas. Tuve la oportunidad de conectarme con él para hablar de su más reciente disco y amigos que llega el momento estamos ahí conectados otros conductores había un conductor de Ventaneando un conductor del programa Hoy y estaba yo también y llegó mi momento de la pregunta y yo muy seguro haciéndole una pregunta así rebuscada intensa pero interesante y amigos cuando me está respondiendo Ricky Martin ¿qué creen que pasó? Alguien empezó a teclear en la computadora y no se escuchó nada de la respuesta la manager de Ricky Martin tuvo que intervenir y decir que por favor apagaran su micrófono o dejaran de teclear Ricky Martin se botó de la risa y ya no me volvió a contestar. Pasaron a la siguiente pregunta porque obviamente el momento pues fue chistoso incómodo pero ya se imaginarán cómo estaba yo en mi casita llorando. Hola Ricky te saludo a Roberto Carlos del programa Sale el Sol te quiero preguntar justo escuchamos simple que me encanta la canción ¿en dónde estás encontrando esa simpleza Ricky? Bueno yo creo que todo se simplifica cuando aceptas que a lo mejor lo que fue ya nunca será ¿verdad? Un segundo Ricky perdona ¿dónde estábamos? de verdad no sé ¿dónde estábamos? Y así es como llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado y recuerden nada es personal simplemente son circunstancias de la vida y las cosas sucedieron así ojalá que en algún momento tenga la oportunidad de volver a estar cerquita de ellos y que las cosas salgan mucho mejor no olvides que hay que suscribirte al canal darle like activar la campanita para que no te pierdas ningún video aquí en mi canal y también vean todos los anuncios para que me paguen soy Roberto Carlos nos vemos la próxima semana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!